El joven cantador Manuel de la Tomasa actuará el sábado 10 de marzo en la sede de la Asociación Amigos del Duende de nuestra localidad. Para esta ocasión estará acompañado del también joven guitarrista David Rodríguez. Para mí es un placer, es una tierra muy flamenca y espero que echemos un rato muy agradable. Y nada, invitar a todos mis amigos y a todos los aficionados del flamenco que vengan a este acontecimiento. Para mí es una oportunidad y la voy a tener con mucha ilusión porque me gusta mucho Zuna, me gusta la afición que hay aquí al flamenco y el respeto que se le tiene. Manuel es nieto del gran cantador José de la Tomasa, del que ha querido valorar su gran trayectoria en el mundo del cante. Un privilegio pertenece a una familia tan buenos cantadores. De mi abuelo tengo, aparte de los conocimientos del cante y de aprender de él, de su conocimiento, también el recorrido de un artista, la trayectoria. El ver cómo ha ido guiando su camino y eso es bueno también a la hora de tener ahí un ejemplo de un gran cantado. La actuación dará comienzo a las nueve y media de la noche de este sábado 10 de marzo en la Asociación Amigos del Duende. Que asistieran todos los posibles, toda la gente, vamos a echar un rato bueno allí, vamos a poner lo mejor de nosotros y nos encantaría que se llenara y que vinieran todos los aficionados del cante, del flamenco, de la guitarra, del cante. Y nada, que yo los invito, tanto yo como David, que vengan y echar un rato bueno. Y nada, que yo los invito, tanto yo como David, que vengan todos los aficionados del cante. Y nada, que yo los invito, tanto yo como David, que vengan todos los aficionados del cante.